Durante 30 años como terapeuta, tuve siempre en mi consultorio un objeto como este. Para las psicologías de Oriente, que todas tienen los mismos puntos centrales en común, ese sería el sonido, por decirlo así, de nuestra naturaleza inobstruida. Esto es mi metáfora, claro. Sin embargo, los condicionamientos terminan volviéndonos opacos en relación a la criatura que fuimos, a quienes podríamos ser. Nuestro trabajo, nuestra oportunidad, es volver a ser esos que somos en esencia, el contacto con el sí mismo del que habló Carl Jung. La psicología transpersonal recupera las antiguas psicologías de Oriente y las ayorna con el material de las neurociencias contemplativas. A partir de allí, damos desde hace 18 años, desde el Centro Transpersonal, un seminario online, grupal, entre pares afines de todo el mundo, en el que tengo el honor de ser la docente. Allí trabajamos aprendiendo, practicando, conceptos esenciales de esta integración de las psicologías de Oriente y Occidente, y prácticas que me son familiares desde hace casi 40 años. Serán bienvenidos quienes se sientan afines a esta propuesta. Son dos meses y comienza el 6 de mayo, con posibilidad de inscribirse hasta el 13. Hay clases en vivo, hay material escrito, hay prácticas para realizar en medio de la vida cotidiana, donde está el desafío, hoy más que nunca. Y hoy más que nunca, y lo quiero agregar, buscamos que el alumno encuentre que lo económico no sea una dificultad. Es muy importante para nosotros que los cursos no tengan aranceles suntuarios, sino que sean muy accesibles. Por eso hemos tenido muy escasa movilidad en el número de ese arancel a lo largo de estos años, siendo que va en contrario de lo que sucede en la realidad económica, sobre todo en Argentina, pero también hoy global. Así que quienes se sientan llamados en afinidad con esta actividad que se da por única vez en el año, serán bienvenidos, para trabajar sobre sí mismos, para acompañar a otros quienes tengan esa función en este mundo. Y quienes sean voluntarios, porque todos hoy, de alguna manera, somos quizás activistas, de un modo o de otro. Serán bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!